La famosa astróloga Moni Vidente ha arrojado sus predicciones en el programa aquí contigo y no dio muy buenas noticias para la iglesia católica pues se asegura que el papa perderá la vida. la vidente aclaró, Luz Bell está atacando la religión y comenzará por el líder de la iglesia con más fuerza en el mundo. veo el f arroba el l3 cimiento de un líder completamente religioso, de la religión católica, por culpa del virus o de un paro respiratorio en los próximos días. al principio, Moni no se atrevió a decir el nombre directamente de la persona, no obstante, aclaró que por poseer aún el anillo del Espíritu Santo, el papa veredicto es aún el papa y Francisco, su sucesor. el papa veredicto yo lo veo muy malito, bien f arroba el l3 ciendo ya en los próximos días. la cubana señaló que será veredicto quien perderá la vida, sin embargo, Francisco no quedará exento del riesgo y a tres en el arrobarán contra su vida. en pasadas predicciones, la famosa vidente ya había destacado que el coronavirus llegaría al Vaticano.